No vayas por ahí Víctor, por ti, ¿no? A ver Víctor Igual que tú ¿No? Allá, allá José, a ver, mirá con el niño ¿Qué pasa? Porque si no, por ti No, por ti, si no firstas ¿La recalcó la recalcó la recalcó la recalcó laら señora? ¿Mamás? ¿Dónde? ¿ audio u qué la recalcó la recalcó la recalcó la recalcó la recalcó la recalcó la recalcó? Salva. Salva.